Oh, can't tell me nothing now, baby I know how to fly Oh, can't tell me nothing, hold me down, I'm gonna touch the sky Can't tell me nothing, hold me down Can't tell me nothing, hold me down Can't tell me nothing, hold me down Now watch me, now watch me, now watch me shut these things Nuestra ciudad día con día nos visitan más turistas que recorren las calles, compran zapato y degustan su gastronomía Con el fin de que se dé un mejor servicio, tanto en la atención a clientes y comensales se capacitó a 20 personas Quienes tuvieron la oportunidad de conocer y realizar diferentes cócteles El día de hoy concluyó la capacitación laboral en la preparación de bebidas Por parte del Servicio Nacional del Empleo y del DIF Municipal Ellos se capacitaron y conocieron las técnicas de preparación de bebidas De las cuales fueron las más solicitadas por los comensales Como margaritas, sangrías, clericot, entre muchos más Este curso se impartió en los restaurantes de la ciudad Nos encontramos con la directora del DIF Municipal, ella es María del Carmen, Villanueva Podaca ¿Cómo vio el curso de que Rosario concluyó este curso? Sí, efectivamente Hoy concluye este curso que fue aproximadamente de mes y medio Y fue proporcionado por el Servicio Nacional del Empleo En este caso nos apoyaron con una persona que vino a enseñar en cuanto a mesería Y preparación de bebidas Que es lo que nosotros, ahorita los jóvenes, presentaron como su examen Estamos contentos de haber apoyado de esta manera, de manera temporal También a las personas que se encontraban sin empleo Ellos recibieron también una beca por parte del gobierno Con la que se apoya este tipo de cursos Y yo creo que son de mucho provecho sobre todo Porque van a ser también aprovechados por la industria restaurantera Para mejorar el servicio a los clientes ¿Cuántos personas son? Veinte personas Aproximadamente mes y medio El asesor es el señor Demetrio Flores Apodaca Y que viene precisamente del Sistema Nacional de Empleo Así es Vamos a seguir gestionando cursos como este o en otra rama Pero que precisamente ayude en esta temporada A las personas que se encuentran sin empleo Esto les ayuda de manera temporal Pero creo que es un buen apoyo Porque además les capacita para poderse desempeñar en algún tipo de trabajo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!